No va a ser igual sin ti Tu vida se marchitará Los sentimientos no se golpean así nomás ¿Yo qué le digo a mi corazón? ¿A dónde mando todo este amor? Tú muy bien sabes cómo te quiero, nunca lo oculté ¿Cómo le digo a mi destino que ya te perdí? Mi vida sin ti no es vida, amor, mi vida se fue llorando Mi vida sin ti no es vida, amor, mi vida se fue por ti Los sentimientos no se golpean así nomás ¿Cómo le digo a mi destino que ya te perdí? Mi vida sin ti no es vida, amor, mi vida se fue llorando Mi vida sin ti no es vida, amor, mi vida se fue por ti Música Mi vida sin ti no es vida, amor, mi vida se fue por ti Mi vida sin ti no es vida, amor, mi vida se fue por ti Mi vida sin ti no es vida, amor, mi vida se fue por ti Música Música